Mucho miedo, no sé nadar, mira, lo intento y me sale mal Ay, mora, ¿cómo no vas a saber nadar? ¿Qué te pasa? No, porque estás todo quieto, muévete Ay, ay, mora, 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 ok, no te preocupes, escúchame, yo te voy a enseñar a nadar el día de hoy, ¿ok, mora? A ver, enséñame, enséñame, porque la verdad es que en un ratito tengo que ir a la playa con Dagar y Nacho y no sé nadar Espera, eso es un caso de emergencia, así que te voy a enseñar a nadar en menos de tres minutos, ¿te parece bien hecho? Sí, dale, dale, enséñame Ok, necesito que te pongas esto que te voy a dar, ok, ponte la ropa A ver, dámelo Bueno, bueno, toma esto, ok Ok, dámelo, ya me lo puse Y ahora Ahora, escúchame, sube acá, sube acá, ven, sube acá Uy, 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 ay, qué miedo Escúchame, desde este punto de vista podemos ver que la gente no ha reventado ese botonazo de likes Es cierto, chicos No No Uy, uy Que hace, te vas a matar Perdón, es que siempre chifteo Ay, una abeja Dios mío Eh, ¿dónde te fuiste? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Bueno, pero pide ese botonazo de likes Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse ¿Cuántos likes, epic? ¿Cuántos likes? Espera, allá vengo Bueno chicos Unos 1500 likes Para el video Dios no se me dejaré tomar el video de hoy No se olviden dejar tu like y suscribirse La palabra del día de hoy es nadar Así que si quieren un corazoncito en los comentarios Digan nadar Ya basta Traje un burrito en lo que pedí los likes Muchas gracias Tómate lo regalo Me comí lo de adentro Te dejé la masita Escúchame mora Ahora la primera cosa es que te vas a ir lo mas alto que puedas Con el jet Te vas a quitar el jet Y vas a caerte en la piscina Pero me voy a morir No moro porque vas a caer en el agua Eso va a ser que seas una misma con el agua Dale Voy a tratar de confiar en ti Ahora sacate el jet Me lo quité Vamos Aprende a nadar Es de cuenta flotaste Flotaste Aprende a nadar Cuidado Cuidado Muchas gracias Epic Estoy preparada para ir a la playa con los chicos Escúchame Ahora si te recomendaría Que cuando vayas con Dagar y Nacho Por favor no me hagas pasar vergüenza Y nada bien Si ya me voy Adios Esta bien Adios Chicos Miren que divertido Tengo este jet Porque ni siquiera me lo quito Así que me lo voy a quedar Mientras tanto Y al menos Ya se nadar Miren 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 Si Ya se nadar Ay que divertido Así que voy a ir a la casa De Dagar y Nacho Y sin morir Por favor Uy Despacito ahí está Ya lo sé manejar Así que vamos a ver a Dagar y Nacho Que ahorita lo que tenemos que hacer Es irnos a la playa con ellos Uy ¿Quién se está muriendo? ¿Qué está pasando adentro? Ábrame ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nacho Hola Nacho Morita dime Ay Justamente Perdón por hacerme un poco tarde Pero es que Estaba aprendiendo a nadar Epic me invitó Y tú sabes ¿Qué haces ahí? Oh que divertido Nadar No pero Oye Nacho ¿Dónde estás? Acá si yo que estoy Mira Encontré lo mismo que tú tienes ¿Cómo? ¿Cómo tiene? Uy que divertido Miren Una carrerita Una carrerita Una carrerita No Pero oigan chicos Están preparados para ir a la playa Ya Estamos listos para bucear Sí, sí, sí Está bonito para ir a la Increíble Oye amor Trajiste las tablas de surf ¿No? No 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 Recién Aprende a nadar Tampoco sé tanto ¿Qué te pasa? No pasa nada No pasa nada ¿Pero qué les parece Si vamos a la playa ya Con nuestros jetpacks Vamos 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 Uy 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 Oigan me dicen Que ya no tengo energía ¿Cómo así? Oh Toma este Toma este Toma este Toma este A ver Dámelo 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 Y dame el otro Muchas gracias Muchas gracias Toma No creo que te di el que me diste Dame Dame ese No Uy me fui Dámelo Dámelo Toma Eso está perfecto Toma este Sí agarra eso Pero bueno Me lo quito mientras tanto Y ya estamos en la playa Oye por cierto Dagar Ahí estás Dagar Te estaba esperando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya estamos en la playa Para pasar un día de playa Aquí todo bonito Miren Tenemos A la vista Tenemos una cárcel De forma de tu cuerpo Dagar ¿Cuál cárcel? Es una estatua Que me han hecho En honor a mí Bueno Una estatua Y aquí tenemos La playa Todo bonito Con mirar Las creeper colas Ay no Ahora toca nadar Mura toca nadar Sí pero también Para tocar nadar Nacho ¿Tú también quieres nadar Con nosotros? ¿O cómo? Si quieres nadar con nosotros Nacho Está bien Nacho Qué increíble Increíble Nacho Qué increíble Mira los Miro Bueno Vamos a meternos a nadar Un ratito Vente de acá Antes de nadar Mura Hay que hacer parkour Aquí Mira Sin caerte el agua Sin caerte el agua Mira 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 Cómo hago mi parkour Mira cómo hago mi parkour No me voy a caer Me caí Otra vez te caí Qué tramposo ¿Por qué haces eso? Vamos 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 Mura 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 Tranquila 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 Soy profesional nadando ¿Qué te pasa? Ya te salvé Ya te salvé Soy tan bueno nadando Que podría rescatar la vida De cualquier persona Ya sé ¿Verdad? Sería increíble Que rescatases A cualquier persona La verdad que sí Uh, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde estás volando? Tala Espera Ahí abajo Ahí abajo Míralo Míralo No, pero cuidado Dale No lo sé manejo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ey, Lía Hola Hola, Lía Hola Hola Mira, mira Nacho también está acá Pero está pensando en la nada De todo eso Déjalo ahí Siempre transitando por el mundo Ah, sí, sí, sí Lía, sí Se te corta un poco, Lía No pasa nada Oye, ¿y aquí estás? Lía, ¿qué pasa? Por cierto, Dagar Tú lo invitaste, ¿verdad? Oh, sí Yo lo invité para que venga la tontita Eh, qué genial Ya que estamos aquí Yo aprendí a nadar hoy ¿Por qué no hacemos una carrera De natación? Al que llegue primero Tiene un premio Bueno, no sé nadar del todo Pero está bien Lo voy a intentar Me sirve, me sirve ¿Qué dices, Dagar? ¿Nadamos o qué? Vamos, vamos Ok, en la cuenta de tres Dos Uno Vamos Uy, Dagar Dagar Hay un tiburón Hay un tiburón No, 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 Dagar Mira, parece que Parece que Parece que Lía no puede salir Debajo del agua Ayúdala Dagar, ayúdala Sálvala, sálvala Espera, espera Agárra mi, agárra mi mochila Por favor Dámela, démela, démela No sé dónde cae su mochila, chicos ¿Dónde están? Lo perdí Lo perdí Ya lo vi, ya lo vi Sálvala Levántalo Levántala, Dagar Rápido No, no, no Se va a jugar Por favor, levántala Levántala ya Levántala Eso, eso, Dagar Uy, Dios mío No, qué peligro No, uf Uf A la arena, a la arena Llévalas en la arena Empújala, empújala Vamos, vamos Rápido, Lía Cuidado Te ayudo, te ayudo Te ayudo Ahí está Ahí está No, no, no No te caigas otra vez No te caigas, Lía No te caigas Sube, sube, sube Ahí está Ay, Lía, Lía No puedo creerlo, Lía Me lo mal rescaté, Mora Esto es respiración boca a boca Mora, dale tú Yo me voy Es muy tarde para mí Estuvimos muy preocupados, Lía Pero Dagar te salvó Porque no sabías nadar en Minecraft Amém Amém Gracias.